Los camellos ¡Hola, peques! Mirad, yo soy un camello y hoy vengo a contaros muchas cosas sobre mí. ¿Me acompañáis? ¿Qué es un camello? Un camello es un animal mamífero. Son animales mamíferos porque son vertebrados, tienen columna vertebral, son mamíferos porque nacen del vientre de su mamá y son mamíferos porque alimentan a sus crías con leche de su mamá. Los camellos también son animales herbívoros, se llaman así porque comen plantas y son de la familia de los dromedarios y de las llamas. ¿Cómo somos? Somos muy grandes y voluminosos. Tenemos mucho pelo y es de color marrón rojizo. Tenemos el cuello muy largo con una cabeza pequeña. Nuestros ojos son muy grandes con unas pestañas muy largas que nos protegen los ojos para que no nos entre la arena dentro. ¿Sabéis que el camello tiene tres párpados? Esto también nos ayuda a proteger nuestros ojos de la arena. La nariz se cierra cuando hay tormentas de arena para evitar que no nos entre arena. Los camellos tenemos una boca que es muy grande con unos labios que parecen de goma para que cuando comamos plantas con pinchos no nos hagan daño. Tenemos dos orejas, una y dos. Tenemos cuatro patas largas y delgadas que nos ayudan a andar por los desiertos rocosos y a no hundirnos en la tierra. Veamos más de cerca. También tenemos dos dedos. Uno y dos. Pero, ¿qué tenemos en nuestra espalda? ¿Veis? Estas dos montañas que me salen de la espalda se llaman jorobas. ¿Qué tenemos en tierra de la joroba? Dentro de nuestra joroba tenemos grasa y no agua como muchos otros creen. Los camellos podemos estar muchos días o meses sin agua porque la grasa de nuestra joroba nos mantiene alimentados y nutridos durante varios días. ¿Cómo se sabe un camello que necesita agua? Cuando su joroba empieza a desinflarse y a caer hacia un lado muy parecido a cuando se desinfla un globo. ¿A que no lo sabías? ¿Pero qué utilizamos los humanos a los camellos? Los humanos utilizan a los camellos como transporte para cruzar por el desierto y llevar carga en sus jorobas. como los camellos. ¿Cómo les comunicamos? ¿Lo oís? Ese es el ruido que hacen los camellos y a esto se les llama roncar. ¿Dónde vivimos? Los camellos vivimos en el desierto Somos rumiantes Los camellos somos rumiantes porque masticamos por segunda vez los alimentos que vuelven de nuestro estómago ¿Qué comemos? Los camellos comemos plantas espinosas del desierto como los cactus, arbustos o pastos secos ¿Sabías que? ¿Sabías que del camello se obtiene también leche? Además podemos sostener Del camello podemos obtener alimentos como la carne o también la piel y su pelo ¿Cómo lo defendemos? Cuando nos vemos en peligro damos coces con las patas de atrás O bien lanzamos salida que contiene ácido ¿Mis enemigos son? Tenemos más enemigos pero el lobo es nuestro mayor enemigo La diferencia entre los camellos y los dromedarios Es que los camellos tienen dos jorobas y los dromedarios solo una joroba Peques, hemos llegado al final del vídeo No olvidéis dar me gusta a nuestros vídeos y compartirlos con vuestros amiguitos Os suscribís al canal de Mundo Peques Os esperamos ¡Hasta pronto!